Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias, buenas tardes del viernes 24 de febrero, aquí estamos, sismo esta mañana, magnitud 5.1, profundidad 51 kilómetros, esto es al sureste de Boca de Padre Ramos, 57 kilómetros hacia el sur, en el viejo Chinandega, se sintió en los municipios de Chinandega, algunos de León, algunas personas en Managua dijeron a ver los sentidos, sino en comunicación, en coordinación con nuestros compañeros en León, Chinandega, el Sinapred y el Ineter, y hasta el momento no tenemos réplicas significativas, luego hemos tenido también en las últimas 24 horas dos temblores, uno, tres puntos, esto es por Corinto y anoche, esto fue anoche y el de hoy, luego tuvimos también un terremoto esta mañana muy muy profundo en las Islas Fiji, emitió el Pacific Tsunami Center, emitió alerta informativa de tsunami, Islas Fiji, Oceano Pacífico Sur, 6.6 esta mañana, luego tenemos también compañeros, 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 una cantidad de informaciones este mediodía, vamos a tratar de ser eficientes, por un lado, el Ineter nos informa que se está coordinando con las distintas entidades del sistema de producción, porque han elaborado ya el primer boletín agroclimático, con información de gran importancia para nuestro país, sobre todo para el sector agropecuario, son boletines que van a emitir mensualmente, y que ya en el periodo lluvioso van a permitirnos dar seguimiento, sobre todo a los productores, a los temas de humedad, temperatura de suelo, en relación a los distintos cultivos, emitir alertas, pronósticos y sugerencias para los productores. Se va a circular en las instituciones de gobierno, estarán publicadas en las páginas web, a las asociaciones, también a las mesas de trabajo en el modelo de alianza. Luego, estamos también informándoles lo que nuestro Ministro de Comercio nos envía esta mañana importante sobre el sector minero, que dice Orlando, compañero Orlando Solórzano, ha experimentado un fuerte dinamismo con alto nivel de inversión, inversión de otros países y en torno de precios internacionales favorables. 357 millones en el 2016 de dólares exportamos en oro y en plata 12, incremento del 12.7% respecto al 2015. Nuestros principales mercados para el oro son Estados Unidos, Canadá y las Islas Caimán. La próxima semana, informa también el compañero Ministro, un equipo de MIFIC viajará a México para dar seguimiento y supervisar la implementación del TLC Centroamérica-México, que se encuentra en vigencia desde septiembre del 2012. Y luego también el MTI y el MIFIC trabajan en conjunto para elaborar normas que establezcan requisitos para producir cementos y bloques, asegurando calidad y seguridad, sobre todo en nuestro país, de alto riesgo sísmico de tantas vulnerabilidades. Luego compañeros de Lilifom, compañera Gio Mar, nos informa que tenemos en inversiones privadas generándose a este día, iniciando en esta semana, 21 millones de córdoba y 112 empleos temporales, 96 permanentes, en 43 nuevos emprendimientos que se desarrollan en, no me puso la compañera Gio Mar, los municipios, vamos a pedirle que nos aclare, y nos grafica con un hospedaje que se está construyendo en el Ayote, con 10 millones de córdobas de inversión, y el supermercado Palí, en Matihuá, con casi 10 millones de córdobas. Aquí está también el dato, farmacia, cafetería, barbería, panadería, carne, y sería entre todos estos emprendimientos. Nuestras alcaldías con 7.5 millones de inversión y 110 empleos temporales en San Isidro, San Juan de Río Coco, San Rafael del Sur, Lapa Centro, donde la mayor parte de las inversiones están en caminos. Luego, compañero Isidro Rivera del MAC nos informa que la zafra azucarera de nuestro país refleja, al 21 de febrero, 17% más que en igual periodo del ciclo 2015-2016, 8.4 millones de quintales, el cierre previsto para junio, con la esperanza de lograr una producción total de 16.1 millones de quintales, 13% más que el año pasado. El 62% del azúcar, esta producción se destina a las exportaciones y 38% a nuestro consumo nacional. Luego, también ha iniciado el MAGO un plan de capacitación y actualización de conocimientos con la Universidad Nacional Agraria y todas las instituciones del Sistema Nacional de Producción, ahí estamos hablando de un diplomado, entre otras cosas, de estadísticas aplicadas a la agricultura que nos permitirá llevarles a ustedes mejores datos y con más frecuencia. Tenemos también al INTA realizando un encuentro con los directores de 25 centros privados de investigación agropecuaria, siempre fortaleciendo el modelo de Alianz, 25 centros de investigación agropecuaria privada hay en nuestro país y el INTA tiene ya programada para estos días, hoy, para hoy, el primer encuentro de directores privados con los directores de los centros de experimentación del Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias. Luego, también, el compañero Alfredo Coronel, de la empresa de Zona Franca, nos reporta sobre una visita que hizo a las empresas productoras de Palma Africana, en Cucrajil. Vamos a estar reportando sobre esto el día lunes. Tenemos también la visita de un grupo de estudiantes de la Academia de Trabajadores de Finlandia que está llegando, nos remite con el compañero embajador Ricardo José Alvarado Noguera, que estará llegando a nuestro país, va a estar en coordinación con el Ministerio de la Juventud. Llegan el día de mañana para realizar una visita de conocimiento e intercambio, fomentando vínculos de solidaridad y de aprendizaje para realizar, la expectativa es esa, estas visitas año con año a nuestro país. Esta mañana se encuentra en Liberia, Costa Rica, una delegación presidida por nuestro canciller, que está en una reunión binacional, Nicaragua-Costa Rica, y participa parte de nuestro canciller, representantes de nuestro ejército, nuestra policía, el Ministerio de Gobernación, los viceministros del MINREX, y también el embajador Harold Rivas. Así que vamos a estar informando el lunes sobre los resultados de esta importante reunión. Y en Tegucigalpa, otro equipo de trabajo de la Cancillería, preside el ministro Siddhartha Marín para la doce reunión trinacional sobre el Golfo de Fonseca, delegado de Honduras, encabezado por el ministro delegado de la Presidencia, Eval Díaz, delegado de El Salvador, encabezado por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Castañeda, nuestro ministro Siddhartha Marín, nuestro embajador Orlando, y de la dirección de Asuntos Jurídicos, Claudio Arana. Ahí estamos. Y vamos a informarles sobre los avances en el trabajo conjunto del Golfo de Fonseca, proyecto trinacional. La policía se prepara para un fin de semana con mucho deporte y mucho paseo. Entonces tenemos que trabajar más para cuidar en los circuitos turísticos, en el estadio, los estadios, y también, por supuesto, la vigilancia en barrios, comunidades y comarcas de nuestro país. Casualmente, nos escribía hoy también el compañero comandante Lumberto Campbell, orgulloso de estar allá en nuestra costa caribe, inaugurándose hoy el estadio Oncelo Marten, en Ciuna. Por primera vez en la historia del municipio se jugara béisbol de noche con la iluminación del estadio, y él reconoce a nombre de las autoridades locales los esfuerzos del gobierno, a través de NATREL, el gobierno regional del Caribe Norte y la alcaldía municipal de Ciuna. Así que nuestros estadios iluminados, gracias al buen gobierno, gracias a Dios, en primer lugar, y luego el deporte desarrollándose en todo el país. Y la actividad recreativa, deportiva, cultural, tradicional, porque tenemos también un importante programa de celebración del 39 aniversario de la Gesta Heróica de Monimbó, en Masaya, desfiles, obras de teatro, ferias de artesanías, carnavales, de danza, música juvenil, noches artísticas y culturales, exposiciones de máscaras y festival de marimba, todo coordinado, alcaldía municipal, movimientos de jóvenes e institutos de cultura. Tenemos también, compañero, compañera, una... Vamos a dar este detalle el día lunes, porque se nos está volviendo largo el detalle de las atenciones que dieron los hermanos bomberos de la dirección de los diferentes cuerpos de bomberos unificados. Aquí está el detalle simple, 103 incendios esta semana, 79 en maleza, 9 en basura, y 15 estructurales. De los estructurales, 6 en casa, 4 en el campo, o en instalaciones agropecuarias, 3 en transporte, y 2 en instalaciones industriales. Vamos a compartir el detalle a través de los medios. Lo más importante es seguir haciendo todos los esfuerzos para prevenir, sobre todo porque el verano activa la ocurrencia de incendios. Luego, compañeros, compañeras, también estamos trabajando en el Ministerio de Salud para instalar este año el primer acelerador lineal para tratamiento de cáncer con técnicas de radioterapia moderna. De la OIEA, la señora Eva Ciurana nos visitará en estos días para hacer un recorrido por el búnker ubicado en el Centro Nacional de Radioterapia, Nora Astorga. Y vamos a estar también invitando al embajador del Japón a acompañarnos en esta importante visita, porque nosotros reconocemos grandemente el aporte que el gobierno del Japón nos está dando con los equipos para ese centro. El Ministerio de Salud también nos reporta que está realizando el segundo Congreso Internacional de Cáncer Cervicuterina el día de hoy e inaugurando la clínica de medicina natural en la Cruz de Río Grande. Tenemos aquí también la visita que realizó el día de ayer el señor Pablo Speller, todavía está en nuestro país, secretario general de la OIEA, se reunió con Deni, con Arlet, con Siddhartha, con los compañeros del Ministerio de Educación, las universidades, el CNU, los saludamos y, por supuesto, que estamos en la mejor disposición de continuar desarrollando todas las actividades que nos visculen, que estrechen los lazos de cooperación. El Ministerio de la Familia esta semana realizó un diagnóstico en 26 sitios, semáforos, mercados, centros de recreación y paradas de buses, donde vimos 161 niñas, niños y adolescentes en potencial riesgo. Algunos van a la escuela, otros no. Estamos trabajando con las familias de los que no están matriculados y con las de los 22 que pueden ser atendidos en CDI. Tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles y esa es la tarea de Marcia y de las compañeras y compañeros del Ministerio de la Familia para evitar el riesgo, las situaciones de riesgo extremo que atraviesan estos niños trabajando con los padres y las madres que tienen que ayudarnos a que los niños vayan a la escuela y a que tengan la niñez que merecen. Luego también tenemos el Ministerio de Educación los datos de matrícula vamos a compartirlos a través de los medios ayer dimos los porcentajes también el segundo TEPS el día de hoy la obra teatral Monimbos en Nicaragua que se entregó en cassette y video a la escuela para que funcione como una lección sobre el montaje y el desarrollo del teatro popular en nuestro país rehabilitación y ampliación del Centro Educativo San Francisco de Asís en El Almendro la Comisión Nacional de Educación reuniéndose el día de hoy tenemos también unos datos sobre la ruta de educación inicial los vamos a compartir el día lunes y el encuentro exitoso que se desarrolló el día de ayer con los empresarios privados el Ministerio de Educación el acuerdo fue los resultados instalar mesas de emprendimiento de tecnologías educativas de infraestructura y de otras iniciativas para la calidad educativa en el fortalecimiento del modelo de alianza gobierno nacional y el sector privado luego también desde el canal 6 el programa de salud el programa especial para desarrollar una vida saludable esto estará estrenándose el 9 de abril y teleclase de artes marciales para todos y todas estrenándose el programa se llama A Jugar y se va a transmitir los días martes a las 10 y 30 de la mañana dirigido a todas las personas que deseen practicar deporte Ministerio de Economía Familiar realizando su feria dedicada a Monimbón al Parque Nacional de Feria e inaugurando el Centro de Promoción del Bambú luego tenemos también una inauguración de NACAL mejoración y ampliación del sistema de agua potable en Matiguá 2.712 familias que pasan a tener servicios durante más de 20 horas diarias con un costo de 15 millones de Córdoba financiado por nuestro buen gobierno y la alcaldía de Matiguá en el modelo de alianza con 90 empleos directos y 225 empleos indirectos durante se desarrolló la obra mientras se desarrolló la obra luego tenemos al compañero Amadeo Santana del MTI ministro por la ley que nos informa que está sigue a ver dice el proyecto de pavimento asfáltico 48 kilómetros con un monto de inversión de 990 millones de dólares para garantizar carretera de acceso permanente entre Pantasma y Wibuilí territorio de producción de ganado granos básicos y café con aporte del BID y nuestro gobierno en 24 meses se ejecuta la obra generando empleo para 220 personas incluyendo mujeres y 90 máquinas de construcción y transporte trabajando en esa carretera de acceso permanente entre Pantasma y Wibuilí 25.100 personas protagonizan esta obra que nos comunica mejor comunidades que forman parte de ese alcance Pantasma Las Praderas Estancia Cora Bocas de Vilán Sompopera Wibuilí El Carmen y Huamblán una nota del compañero Amadeo Santana ministro de transporte e infraestructura por la ley compañero Salvador Manzal nos informa que hoy estamos inaugurando energía eléctrica en vía de reconciliación sector La Isla Managua distrito 6 esto es 931 habitantes 178 casas 2.400.000 córdobas de inversión y mañana en Lomas de Tipitapa Tipitapa ahí son 70 casas 324 habitantes y en la comunidad anexo Bálsamo arriba sector La Gloria San Juan de Río Coco 77 habitantes son en el primero 1.700.000 y en el segundo 530.000 así es como vamos adelante así es como vamos adelante dice el compañero Salvador Manzal en amor a Nicaragua luego para concluir vamos a comentar más en detalle una iniciativa que está surgiendo de la alcaldía de Managua nuestra policía de tránsito para realizar una serie de foros una serie de foros que nos permitan discutir a fondo la interconexión los problemas de tránsito la construcción y ampliación de la red vial la gestión del tránsito el crecimiento de la ciudad de Managua de manera que podamos afianzar y mejorar los contenidos de educación vial a todos los usuarios de la vía pública vamos a estar comentando mayores detalles el día lunes compañeros compañeras estas son las informaciones de este mediodía es bastante lo que tenemos que informarle gracias a Dios porque estamos trabajando duro trabajando para avanzar trabajando para fortalecer capacidades y asegurar derechos derechos y oportunidades a todos y todas en el concepto de emprender trabajar prosperar en el concepto de aprender emprender trabajar y prosperar que es lo que todos queremos en esta patria libre un saludo a todas las familias de Monimbó de Masaya en el aniversario número 37 de la insurrección heroica del barrio de Monimbó Monimbó sigue siendo Nicaragua y Nicaragua sigue teniendo todos los nicaragüenses seguimos teniendo esa bravura esa hidalguía ese coraje esa dignidad de la comunidad indígena de Monimbó compañeros compañeras mucho cariño que estamos pendientes en cualquier momento nos comunicamos si es necesario si no será el lunes después de un fin de semana que esperamos sea para todos de unión familiar también de devoción tantos compañeros y compañeras van a los templos a las iglesias asisten a las procesiones y nos preparamos para el miércoles de ceniza el próximo primero de marzo con cariño para todos de nuestro presidente y de todos nosotros su equipo de trabajo estamos como decíamos al habla en cualquier momento si es necesario si no el lunes si Dios lo permite muchas gracias gracias gracias